Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Herardo Chávez, este es el último proyecto que sería el video para la presentación, la última presentación del cuatrimestre del curso de Desarrollo de Abilidades Comunicativas. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer hoy, lo que voy a intentar hacer es una receta personal de cocina que a mí me gusta mucho, que es sumamente sencilla y vamos entonces a empezar por acá. Les voy a explicar más o menos lo que tengo por acá listo, pues preparado ya, que serían los ingredientes, en este caso sería 250 gramos de pasta, en este caso son tornillitos, pueden utilizar cualquier pasta que gusten, espagueti, fettuccine, lo que gusten, ya que pues es nada más, solo como para la presentación por acá, voy a utilizar lo que serían tres tomates y estén pues maduritos lo mejor posible, digamos, en este caso tenemos salsa, unos 100 gramos de pasta de tomate ya preparada también, tenemos por acá lo que sería sal, tenemos un poquito de azúcar morena, azúcar morena que es al gusto, ustedes pueden utilizar azúcar, azúcar común, una cucharadita de mantequilla, de margarina, lo que sería, aquí tenemos sazón completo, pueden utilizar también pimienta negra si fuera el caso, una cucharadita de salsa lisano, salsa inglesa que llaman también, por acá tenemos también queso, queso rallado, queso en este caso sería mozzarella y por acá tendríamos un cuarto de cebolla aproximadamente y dos ajos que son los que vamos a utilizar por acá, entonces vamos a proceder con la preparación primero de lo que sería la salsa, en lo que sería la cocina tenemos una olla con agua con una cucharada de sal a fuego ya medio calentándose para lo que sería la preparación de también o la cocción de lo que sería la pasta en este caso, entonces vamos allá y vamos a empezar con los tomates, bueno como les decía vamos a proceder con lo que sería la salsa, vamos a quitarle esta partecita del tomate, no se como se llama honestamente, el cucuruchito, entonces vamos a proceder por acá con mucho cuidado, vamos a remover esta parte del tomate, ok, muy bien y el tomate lo que vamos a hacer, lo que yo suelo hacer en este caso sería picarlo en porciones un poco más pequeñas porque yo personalmente, ya les digo esta receta es personal, lo que me gusta es licuar los ingredientes de la salsa para que se integren de mejor manera, entonces vamos a proceder por acá, necesitamos cuartos por acá, si gustan un poquito más por acá, ok, ya les digo la receta es sumamente personal, si gustan pueden seguirla, no hay inconvenientes, si gustan cambiar algo, todo bien, tampoco es que soy un chef profesional, entonces pensen también, si algo les parece ofensivo, de alguna manera, vamos a aplicarlo por acá, vamos a ir reservando por acá, un platito por parte, bueno, ya tenemos aplicado lo que serían los tomates, vamos a poner un poco por acá, ok, y vamos con lo que sería la cebolla, la cebolla vamos a partir también un poco más pequeño, para que sea más fácil de licuar, ok, y lo mismo haríamos con lo que serían los ajos, en este caso, personalmente, como les digo, a mí lo que me gusta es quitarles esta venita que trae el ajo, que pues a algunas personas les puede caer pesado, entonces, si se la sacamos por acá, tenemos dos dientitos de ajo, los hacemos en cuadritos más pequeñitos, y esto los vamos a reservar, ya que estos principalmente serían para lo que sería la preparación de la carne, porque si, olvidaba comentarles, esta pasta sería con carne molida, entonces estos ajitos se van directamente a reservar, para pues proceder posteriormente a hacer lo que sería, o preparar lo que sería la carne como tal, bueno, ya tenemos picado lo que sería el ajo, ya tenemos en trocitos lo que serían los ingredientes de la salsa, entonces vamos a meterlos por acá, en la cámara por acá, y aquí tenemos la de toda lista, vamos a meter lo que sería el tomate, y por acá, y vamos a meter lo que sería la cebolla, y para facilitar un poco lo que sería el proceso, le echo un poquito de agua, menos de medio vasito, nada más para facilitar el proceso, y procedemos entonces al igual, si lo conectamos funcionaría muchísimo mejor, muy bien, ya tenemos lo que sería la sensualista, y por acá, ya tenemos lo que sería el agua lista, el agua hirviendo, entonces vamos a proceder a echarle lo que serían los tornillos por acá, ya el agua tiene previamente, como les comentaba, una cucharadita de sal, dejamos, ponemos entonces nada más un tenedor, para pues obviamente revolver, la pasta se va a quedar acá en cocción, por unos 5 o 6 minutos aproximadamente, revolvemos de vez en cuando, pues para evitar que se peguen los tornillos, y esperamos, y esperamos, nada más, entonces, con la magia de la adición, ahorita volvemos, ya los macarones o la pasta, ya está lista, y vamos a proceder con lo que sería la preparación de la salsa, entonces, ya volvemos, bueno, ya estamos de vuelta, ya pasaron 5 o 6 minutos aproximadamente, con lo que sería la pasta, vamos a escurrirlo por acá, y con mucho cuidado, perfecto, dejamos que oscura, volvemos acá a la cocina, y vamos con lo que sería la preparación de la salsa ya terminada, en este caso, como les comentaba, la salsa va a ser con carne molida, que ya tenemos por acá preparada, entonces, vamos a tomar, en primera instancia, la mantequilla, ok, la cámara por acá, ya ponemos mantequilla por acá, y a esta mantequilla, vamos a agregarle, el ajo picado, que teníamos previamente, un poquito de sabor, la mantequilla, esperamos a que se deshaga por completo, y lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer, sería agregar, la carne molida, cuando esto esté, un poquito más doradito, entonces, acompáñame por acá, vamos a tomar lo que sería la carne molida, por este lado, ok, vamos a ver por acá, me parece que, ya soltó un poquito, de sabor, vamos a echar, la carne molida, ok, vamos a echar bien, vamos a echar bien la carne, por acá, para que, le da pues, todo el sabor, de, la mantequilla, con el ajo, ok, una vez que esté, cocinada la carne, una vez que esté cocinada la carne, vamos a echarle, la salsa que ya tenemos licuada, ok, y volvemos, bueno, ya tenemos la carne, un poco más sofrita, entonces vamos a utilizar, lo que les mencionaba al inicio, la salsa inglesa, y el sazón completo, una cucharadita, de, salsa inglesa, por acá, ok, y media cucharadita, de, sazón completo, ok, ya han ingresado los ingredientes, por acá, entonces vamos a revolver, para pues, claramente, integrar todo, ok, y vamos a proceder, a echarle por acá, lo que sería, la, salsa, que ya tenemos, licuada por acá, entonces, ok, vamos a, echarle por acá, ok, aquí una cucharita, vamos a, sacar lo más que podamos, de la licuadora, ahora, para que no se desperdicie nada, bueno, ya que incorporamos, la salsa ya licuada, vamos a ver que, ya se está cocinando por acá, dejamos que hierva, como pueden ver, ya está, hirviendo, y vamos a agregar, los últimos ingredientes, que nos hacen falta, que en este caso, serían, la sal, el azúcar, y, la pasta de tomate, la vamos a traer para acá, para tener la mano, como les decía, una cucharadita, de sal, perdón, de azúcar, morena, o, eh, no importa, y, sal, al gusto, ok, una vez que incorporamos, esto, vamos a incorporar, la pasta de tomate, ok, y vamos a revolver, ok, muy bien, para que, pues, todo se una mueve, claro, ya la salsa hirvió, ya todo está, pues, ya cocinado, pueden ver por ahí, ya todo está integrado, está hirviendo, ya está cocinada, vamos a quitarle el fuego, ok, y vamos a proceder, entonces, a emplatar, entonces, vengan por acá, ok, vamos a, servir, una porción, y nos vamos a comer, en este caso, igual, esto es al gusto, a mi es que soy bastante comelón, entonces, si me gusta, pues, bastante, pero, por cuestiones de, mesura, digamos, que comemos, aquí, entonces, incluimos, por acá, ok, tenemos, la porción, que vamos a comer, vamos a, proceder, a, colocar, la salsa, por acá, ok, por ahí, y, el toque final, que sería, como les decía, el, quesito rallado, ok, igual, es al gusto, él se deshace, solito, por ahí, y, quedamos, por aquí, muy bien, ya quedó, todo listo, como pueden ver, por acá, personalmente, es de las recetas, que a mí más me gusta, y, bastante sencilla, como pueden ver, y, pues, sin más, que agregar, vamos, pues, a la mejor parte, que sería, pues, probar, como nos quedó, por acá, y, espero que les haya gustado, que sea de mucho provecho, pues, por ustedes, y, muchísimas gracias, por la atención. Buenísimo. Buenísimo.